No sé, si te lo dicen es por algo ¿Vos decís que te voy a cortar el stream? Si te lo dicen, sí Bueno, vamos a cortar el stream entonces Yo ya vi esto en TikTok ¿Qué? Esto, vamos a cortar el stream Y no sé, pero... No, listo, entonces lo corto el stream No corto el stream entonces No, sí, cortalo No, no corto Pero yo ya lo vi Entonces no lo corto No, cortalo No, no lo corto No te da ¿Qué? No se anima ¿Qué cosa no venimos? ¿A qué? No lo quiere cortar Sí que lo quiere cortar No quiere Ahora, ¿qué me estás apurando para que corte stream? No Digo que no querés Sí que puedo cortar el stream O si querés Bueno, a ver si no me decís por qué no querés No, no te da No te da No te da No, no te das